Mi trabajo es recorridos de canal, mantenimientos de canal, desarenada de diques de captaciones, también se hacen recorridos a las vertientes. Mi trabajo como química analista es hacer pruebas y con ello sacar el control de calidad del agua que procesamos en la planta de tratamiento de Bellavista y además dentro del sistema hay otras plantas de menores caudales que también realizamos los análisis aquí en Labrador. Mi trabajo es servir a la ciudad de Quito y a todos los vecinos, limpiando las alcantarillas, sea en canales, centrales, domiciliarios, sumideros, cajones y todo lo que existe de alcantarillado. Este trabajo es muy importante porque mantenemos limpio para que las aguas lluvias evacúen a las alcantarillas y no haya inundaciones, no haya muchas cosas que pueden suceder porque se taponan las alcantarillas. La parte más sacrificada es generar mucha información de datos. Porque de ese cuenta en el turno de veladas uno toca trabajar de lunes a sábado para amanecer domingo. Entonces constantemente toca estar, trabaja, trabaja. Todos los días, todos los días. Yo salgo a cinco y media, a cinco y veinte salgo de acá. Entonces todos los días a las seis, entonces sí, es un sacrificio también. Es ponerse al frío, a veces llueve. Entonces puedo o no puedo, toca estar obligado porque nuestro deber es ese. La parte más sacrificada de nosotros es cuando hay que destapar colectores y hay que entrar a los pozos y a los colectores y hasta es peligroso. Igual uno también se siente contento al realizar un trabajo, especialmente como digo, en las casas. Porque usted sabe vivir en las casas con las aguas hervidas que se están inundando. Entonces el cliente se desespera. Y uno al ver también que el cliente está desesperado, también se desespera. El contar con el recurso agua a nivel de todos los domicilios requiere mucho recurso, tanto humano como económico. Requiere un esfuerzo inmenso de mucho personal y es un trabajo en equipo totalmente. Cada uno tenemos, o sea, una función que realizar. Aquí tenemos que meter manos todos a lo que nos toque para poder realizar un buen trabajo. Para mí es una satisfacción trabajar y ver que detrás de mí hay muchas personas que dependen de nosotros y tal vez se aspira a que siga mejor el servicio a la comunidad. Voy a cumplir 29 años en el servicio y me siento orgulloso de pertenecer a la familia del agua potable y alcantarillado y espero que seguir sirviendo al pueblo de Quito. Yo me siento motivada y feliz el saber que gracias a nuestro trabajo llega un producto de buena calidad a toda la población del Distrito Metropolitano de Quito. Me siento yo bien orgulloso. Me siento satisfecho por mi trabajo que estoy realizando, que lo hago con toda responsabilidad, sabiendo de que hay muchas personas que dependen de nuestro trabajo. dependen para que el agua llegue a sus domicilios en óptimas condiciones.